No, no voy a resignarme No voy a cambiar tu amor por un capricho de mujer Bien lo sé que vas a sonreír al amanecer Yo siempre te he sido fiel Aunque parezca imposible Pero créeme que así es Siempre velaré porque no me dejes de querer No te vayas a ir jamás Quiero verte feliz una vez más Saca todo el rencor de tu corazón Y hazte cuenta que nada pasó Nada No te vayas a ir jamás Quiero verte feliz una vez más Que no ves que eres tú mi motivación Y es por eso que sigo aferrado a nuestro amor No te vayas a ir jamás 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 Quiero verte feliz una vez más No te vayas a ir jamás No te vayas a ir jamás Y es por eso que sigo a ir jamás Y es por eso que sigo aferrado a nuestro amor No te vayas a ir jamás No te vayas a ir jamás No te vayas a ir jamás No te vayas a ir jamás